¡Hola! Empezamos a hablar de La Gloria con fondo de bisabuelo, de los Capanga. Los Capanga, una de las barras de La Gloria. Exactamente, justamente, justamente lo venimos pensando acá fuera del aire. Está todo pensado. Está todo fríamente calculado, diría. La Gloria empató, empató, no pudo ganarle, rescató un punto. La Gloria no tuvo el difícil. Pudo haber perdido los tres. Pero yo quiero plantear algo, no sé si mi compañero Daré, Marcuse, estará de acuerdo o no, pero lo voy a plantear, lo voy a tirar como... Lo escucho, dígalo. ...delante, arriba de la mesa. Puede ser, hay alguna coincidencia con que en los partidos en que no ha estado Ezequiel Videla, Instituto haya tenido menor, mucho menor volumen de juego del que ha tenido y por ende no haya podido ganar estos tantos partidos que por ahí empatados sobre estos últimos... No, para mí no. Dígame usted, dígame usted si está de acuerdo o no. No, personalmente no. Para usted no es esencial. No, no es determinante. Pero usted no. Entonces, lo del otro día, cuando él ingresó en el segundo tiempo, que obviamente Instituto estaba jugando un partido, si se quiere, chato, y él ingresó y empezó a mover la pelota de un lado para otro, no le parece que es haber cambiado radicalmente el juego. Sí, pero creo que no pasa solo por el jugador, sino que pasa por, digamos, una pieza de ese equipo que lo hace jugar de otra manera en ese momento. ¿Bien? Sí, sí. No sé si me entiendo lo que quiero decir. Básicamente estamos hablando de que es fundamental Videla como pieza clave del equipo para el funcionamiento. En ese momento, en ese partido. Bien, ¿no? Usted dice que... No quiero decir que no siempre genera lo que generó en ese partido con su ingreso. Usted dice que determinante fue en este partido solamente. Tal cual. Yo obviamente pienso que Ezequiel Videla ha sido durante todo el campeonato, y no me van a dejar mentir, una de las grandes figuras de Instituto, si se quiere jugar más regular, y el primer pase, el ataque de Instituto. Siempre. Ha sido un relojito. Ha sido un relojito, pero hay que ser realistas que también otros jugadores han bajado el nivel. Sí, sí, no, bueno. Hablemos, hablemos, claro. Instituto ha bajado el nivel a algunos jugadores, y yo lo marcaba hace dos o tres fechas. En el caso de Pablo Videla no está siendo el mismo Pablo Videla que hace diez veces atrás. Lo han afectado los rumores, las peleas, y es muy pide. Si se quiere, Diego Lagos tampoco viene siendo tan determinante. El que sí ha recuperado su lugar y ha subido su nivel es López Macri, que la verdad viene teniendo actuaciones formidables en los partidos que ha entrado. Y también obviamente en este partido que juega como win, win derecho básicamente, y cumple su función casi a la perfección. Lo destacable de Instituto es que empató el partido en el último minuto, o en los últimos minutos. Y que ese punto le sirve para seguirle dando pelea durante el último tramo del campeonato. Recordando que tanto River como Central le dieron también una mano. A ver, hagamos este pensamiento. Entonces, si Instituto hubiera sacado los tres puntos y River y Central hubieran empatado, estamos hablando de otra, totalmente otro momento. Sí, 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 eso está claro. Totalmente otro momento. Lamentablemente Instituto no pudo ganar, pero da la ventaja, y que es más, por más de que Instituto haya ganado, le convenía que empaten los dos. Que no se saquen muchos puntos, que no se saquen mucha diferencia, para que no se corte ninguno. Entonces la pelea sigue hasta el final del campeonato entre los tres, sin mucha diferencia. Instituto yo creo que está muy fuerte en el tema de lo que es lo psicológico, porque no pierde, no pierde, es importante, no pierde los partidos. Por ahí los comienza perdiendo y los levanta. Esa fuerza anímica que tiene, que saca en algún momento del partido, lo levanta Instituto y la verdad que es muy importante para estos últimos partidos que quedan. Y ahora está de receso. Dejémoslo de receso un ratito a Instituto que descanse. Que recargue pilas, que vuelva a Videla en su mejor momento. Para mí, el mejor jugador de Instituto. Esperemos que de aquí a unos cuantos días estemos hablando de una realidad de Instituto, con un equipo que haya sacado sus tres puntos en su próximo partido, y que obviamente esté ya peleando solamente por el ascenso directo. Partido clave es la fecha que se viene, porque se viene nada más y nada menos que la cerveza. Quilmes e Instituto. Instituto va a ser local. O sea, la gente tiene que ir a apoyar, tiene que ir a alentar para que la gloria se lo lleve por delante a Quilmes y se saque de encima a otro rival. Digamos una cosa, Instituto se aseguró ya la participación en la promoción. Nadie le puede sacar ese puesto. Eso es muy importante. Ya tiene una chance, ya firmado, de jugar en la promoción. ¿En qué posición? Se verá. Sí. Hay que ver si podés ascender directamente, pero ya la promoción, ya lo tenés. Eso fue lo que celebró, no diría festejo, pero al final del partido se vio a un Darío Franco con el puñito agitado, como diciendo, vamos. Sí, sí, sí. Evidentemente fue por eso, porque sinceramente, después de lo que había jugado en el Instituto, no daba mucho como para. No, no, no. Una sensación fue una sensación de alivio, si se quiere, en ese momento de haber logrado un mini objetivo, o una meta, principalmente una meta. Claro, es una meta. Es por lo menos ya tener asegurado que voy a pelear por el Asensio. Ya no tiene nada que perder el Instituto. Ya tiene las posibilidades de ver el Asensio. A ver, hace mucha fecha que está en ascenso directo y caer en promoción. A lo que vamos es que ya tiene asegurado una posibilidad. A lo que voy, que no tiene nada que perder, es que en los próximos partidos ya juega de otra manera. Me parece que psicológicamente esto va a jugar a favor de los jugadores. Va a jugar a favor porque van a jugar de otra manera, van a jugar más relajados. Van a jugar con un poquito menos de presión. Me parece que esa soltura le va a venir bien al Instituto. Le va a venir bien para que vuelvan a agarrar confianza a sus jugadores y contando Instituto que podría tener en el próximo partido. No me quiero adelantar, pero su atacante ya que viene marcando un par de goles, ya de titular, titular fijo. Ojo con el Monito Fernández. El Monito Fernández me parece que ya tiene una apuesta para Darío Franco. Le viene rindiendo. Los próximos rivales de los que pelean a River va a ser local en el Monumental frente a Boca Unidos y Rosario Central va a enfrentar a Patronato en Paraná. La policía no le habilitó Santa Fe, no le dio la seguridad, entonces va a jugar en Paraná. No va a ser fácil para Rosario y tampoco para River, porque Boca Unidos, más allá de que cayó goleado de local, contra Brown, 3-6 frente a Brown de Madrid. Fue un resultado muy raro ante el rival, pero a River, si hay algo que dejó en claro en este torneo, es que nada le sale gratis. Ni los partidos que goleó le han salido gratis. Recordar el último partido que se jugó en el Monumental, lo empató 2-2 ante Brown de Madrid. Tampoco es garantía recibir a Boca Unidos y decir, y es candidato. Yo creo que básicamente, si se quiere, el problema, entre comillas, de River es su zona defensiva, ya que no tiene jugadores de gran experiencia. Me parece que de mitad de cancha hacia arriba tiene jugadores de experiencia que saben resolver, que generan posibilidades de gol, pero de mitad de cancha hacia atrás no tiene esos jugadores pilares, esos caudillos que hacen falta por ahí en este tipo de torneos. Es la única flaqueza que por ahí le veo a uno de los mejores equipos del campeonato, pero lo viene demostrando y está siendo uno de los punteros, así que, o que ha sido puntero en su momento. O sea que estos chicos que están jugando se la están bajando bastante bien. Hay que ver en esas instancias finales cómo le juegan, si a favor o en contra. Volviendo a Instituto Atlético aquí de Córdoba, viendo la tabla de posiciones, analizando un poquito, Quilmes está 4 puntos abajo. Bien, Quilmes se puede decir que con un empate Quilmes asegura también jugar la promoción. En este momento Quilmes está a 9 puntos de Boca Unidos con 9 puntos en juego. Con un empate Quilmes asegura, pero con una victoria queda a un punto de Instituto con 6 en juego para robarle una mejor posición de cara a la promoción. O sea, para jugar con el peor ubicado de los deportistas. O sea que por eso yo creo que es un partido difícil. Uno dice, y ve la posibilidad, ¿no? Dice Quilmes está clasificado casi con un puntito y uno dice, ah, y San Lorenzo, y Caruso, y que... Ojo, ojo que se puede dar lo que venimos hablando hace un tiempito atrás, que se juegue una promoción, una final promoción entre, si se quiere, Caruso con su anterior equipo. Entonces se va a hacer una movida importante, me parece eso. Pero bueno, Instituto sigue, se aseguró la promoción, receso, a descansar, y se viene Quilmes. Sí, el día 9 de junio a las 16.30 horas enfrentar a la cerveza. A la cerveza, Instituto, que sigue, sigue ahí peleando y esperemos que pueda ascender directamente. Le mando un saludo grande a mi oyente. Una de las oyentes preferidas que tengo, que siempre está del otro lado, como es Camila. Le mandamos un saludo grande. Le mandamos un beso grande. Me había olvidado de mandar los saludos a todos los oyentes seguidores. Yo también tengo un saludo, Maestro. ¿Sus fans? No, mis fans no. Tengo un colega allá en el Cermé de Leones. Le mando un saludo a Ariel Stiengeti, que también está haciendo su programa. Con junto a Luguito Oviedo. Así que le mando un saludo grande. Siempre nos están siguiendo antes de comenzar el comienzo de su programa. Así que le mandamos desde aquí ya el saludo grande. Así es. ¿Y usted, Gastón? Yo le mando un beso grande a Paola y otro aún más grande a mi madre, que hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así que le mando un beso grande a ella. Le mandamos un beso grande.